Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa. Hoy os traemos la primera expansión del Arkham Horror 3ª edición, ¿vale? Es bien una cajita chiquitita, ¿vale? Esta expansión lo que trae básicamente son cartas, ¿vale? De investigadores nuevos, aventuras nuevas, algunas cartas de eventos nuevos y demás, ¿vale? Vamos a ver el contenido, a ver si consigo abrirlo bien. Ahora, esto lo que hace es que le añade más variedad a las partidas y, ¿sabes? Bueno, lo primero que tenemos es el contenido de la caja, un resumen muy simple, no tiene más, viene poco. Esto sí que está muy guay, ¿vale? Que es una cajita, ¿vale? Que se monta para coger los monstruos. Si recordáis en el Arkham 3ª edición tenía una caja que era un dispensador, ¿vale? Que iba sacando las historias y podía sacarlas por detrás o por delante, ¿vale? Pues lo mismo ha hecho con los monstruos, ¿vale? Está bien, está guay. Bueno, lo primero que tenemos aquí son los investigadores y los escenarios nuevos. Tenemos cuatro investigadores nuevos, o sea, bueno, investigadores nuevos que en verdad son de el Arkham, ¿vale? De toda la vida, así que tenemos aquí los nuevos investigadores, ¿vale? Tenemos, por ahora son dos chicas y, sí, dos chicas y dos chicos, ¿vale? Con su historia detrás, sus pertenencias iniciales y demás, ¿vale? Bueno, esto por un lado, y aquí tenemos los dos primigenios, o... Sí, son primigenios. No, son dos escenarios, ¿vale? Uno sí que es un primigenio, pero el otro es disparo en la oscuridad, ¿vale? Fijaros. Ya sabéis, aquí os cuenta cómo se despliega el mapa. Y aquí lo mismo, ¿vale? Bueno, son dos escenarios nuevos, distintos, también. Aquí tenemos ya el cartón, que es muy simple, no creo que tenga mucho. A ver si consigo abrirlo. A ver. A ver, a ver, aquí está. Vale. Tenemos dos láminas de cartón, una con los investigadores, ¿vale? Que los que tengáis las mansiones de la locura son investigadores que salen ahí, ¿vale? Si lo tenéis con todas las facciones. Más fichas de pistas, ¿vale? Fichas de perdición por el otro lado. Y aquí tenemos el dispensador, ¿vale? Y por último, fichas de pistas de valor 3 y de perdición de valor 3, ¿vale? Para que no esté acumulado tantas fichas en un mismo sitio, ¿vale? Bueno, y luego pues tenemos peanas para los cuatro investigadores. Y cartas, cartas tamaño... no sé si es de la mini... mini usa, puede ser. Siendo Fantasy Flight creo que usa... Creo que será mini usa, ¿no? Vamos a ver. Sí, efectivamente son mini usa, ¿vale? 41 por 63, ¿vale? Y pues viene un montón de cartas, ¿vale? No sé, voy a ver si... Si viene aquí el resumen. Pero no sé. Uf, muchas cartas. Más de... Si las cartas de encuentro aquí creo que no están, así que... Pues tiene que haber más de 40 cartas, ¿vale? O sea, un montón de cartas, ¿vale? En la que vienen, pues, los objetos iniciales de los jugadores, los monstruos y demás, ¿vale? Efectos, ¿vale? Hay efectos nuevos. Algunas cartas nuevas y demás, ¿vale? Tenemos aquí... Agitado... Aliza... Bueno, pues son cartas de efectos y demás, ¿vale? Y tenemos, lo que he dicho, armas, objetos... Ahí de todo, ¿vale? Pues un montón de cartitas... Que... Fijaros que hasta aquí son cartas de... De estados. Estas son las cartas de estados. El estado nuevo, perseguido, ¿vale? Son estas de aquí. Ya sabéis, cuando recibe un estado tiene un efecto por detrás y otro por delante. Luego tenemos aquí cartas de evento, creo que son... No, estas son las cartas de monstruos. Sí, son cartas de monstruos. Que hay 22... Pues 22 monstruos, así que imaginaos, ¿vale? Son estas de aquí hasta aquí. Son 22 cartas de monstruos. Y estas ya son las de los jugadores iniciales y cosas así. Un montón de cartitas. Y más cartas pequeñas, que son objetos, ¿vale? Y objetos especiales y cosas así, ¿vale? Estos son talentos. Objeto, talento... Bueno, hay un montón de cartitas. Tienen este reverso. Luego tenemos hechizos, que son estos de aquí, si no me equivoco. Sí. Atraer monstruos, ¿vale? Estos son hechizos. Aquí, atraer monstruo. Clarividencia. Inspirar valor. Y atormentar. Nuevos hechizos. Objetos comunes. Creo que son estas de aquí. Hubo objetos claves. A ver, cámara de fotografía. No, estos son comunes, ¿vale? Cámara de fotografía. Planos de arcán. Magia auténtica. Y piedra de salvaguardia. ¿Vale? Salvaguardia, perdón. Y ya sabéis que hay objetos en los que se le puede poner... Tienen aquí el símbolo de cordura y demás. Hay objetos en los que se le pueden poner cordura en vez de sufrirla el investigador. La puede recibir el objeto. Y luego tenemos aquí que serán de aliados. Cuatro cartas de aliados. Que son aliados de arcán, ¿vale? Bueno, estas son cuatro cartas pequeñas. Y luego tenemos cartas pequeñas. O sea, cartas grandes, ¿vale? En las cartas grandes pues ya hay un montón. Estas serán... Usa, si no me equivoco. A ver, como digo, siendo Fantasy Flight no... No hay que ser un genio. Yo creo que en la Usa va a estar un pelín apretada para mi gusto. Siempre suelo pillar un poquito. Pero sí. En Usa caben bien. 56 por 87, ¿vale? Bueno, pues tenemos cartas de eventos, ¿vale? Que... No sé si vendré por aquí. La iconografía no viene, obviamente. Bueno, pues un montón de cartas de eventos, ¿vale? Aquí ya veis que son de... Vienen numeradas y demás, ¿vale? Tienen este reverso. Estas de aquí. Luego tenemos más cartas de eventos por aquí. O sea, de... Sí, o no. Estas son de encuentro. Estas son las cartas de encuentro. Estas de aquí. Las que tienen las localizaciones y demás, ¿vale? Luego aquí tenemos cartas de las historias y demás, ¿vale? Algún bicho por aquí, grande. Bueno, esto es un premigenio. Un premigenio hasta aquí. Vale. Y tenemos cartas de encuentros. Ya sabéis, cuando estáis en una ciudad, pues leéis donde estéis y lo que os ocurre, ¿vale? Las pruebas que tendréis que realizar y demás. Más cartas de encuentro. Cartas de encuentro por aquí. Estas son de todas las localizaciones, ¿vale? Hay un montón de localizaciones, así que... Imaginaos todas las que hay. Vale. Por aquí... Que si no me equivoco son hasta estas de aquí también. ¿Vale? Tenemos unas por aquí. Esta es la periferia. ¿Vale? Fijaros que tienen la distribución típica, ¿vale? Las calles. Barrio Sur. ¿Vale? Muchas cartas. Muchas cartas. Ya sabéis que el texto tiene, pues... Texto y además tienen pruebas que tienes que realizar. Si las superas. Esto ocurre una cosa u otra. Y luego estas son las cartas de titulares, ¿vale? 7 cartas de titulares. Que esto es lo que vas añadiendo y va añadiendo cosas a la partida que... Por así decirlo, cambia mucho una partida de la otra, ¿vale? Por ejemplo, en este titular dice... Es una prueba de fuerza y resuelve el efecto correspondiente al resultado. Con un 0 ganas, perseguido. De 1 a 2 ganas, perseguido. Y un objeto común. Y con 3 o más ganas, un objeto común. ¿Vale? Estas son cartas de... De titulares, ¿vale? Que algunas son beneficiosas, otras pues depende de la fuerza que sea. O de la prueba que tengan que hacer. Te puede amargar la partida o no, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que trae la primera expansión de Arkham Horror, la verdad. A la espera de que salga alguna expansión grande de verdad, ¿vale? Que añada mapa, añada contenido de verdad, pero bueno. Mientras tanto, pues no está mal esta. Bueno, yo os recuerdo que os dejaré un enlace en la descripción. Donde podéis pasaros para ver las redes sociales. Si tenéis alguna duda o demás, comentadla ahí y todo eso. Y nada, recordad, podéis comentar también en el comentario. Por supuesto, en la caja de comentarios del vídeo. Y cualquier duda o la resolveremos sin problema. Yo os recuerdo, suscribiros y dadle un buen like al vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.